Un máster es un simulacro de la realidad profesional y no hay nada más real que llevarnos a los alumnos a pie de campo. Hoy, gracias a Ernesto Pato, alumno de nuestro MBA, tenemos la oportunidad de llevarnos a nuestros alumnos, tanto del MBA como del Máster de Marketing Digital, a visitar las instalaciones de Netflix, a ver Madrid Content City, uno de los estudios más grandes del mundo y que está revolucionando la industria audiovisual tanto en nuestro país como en Europa. ¿Te vienes? Sobre todo era un poco ver todo lo que había delante y detrás de esta industria. Ahí Netflix tiene cinco estudios en exclusiva y ahí es donde rueda las principales películas y series a nivel de Europa. Hoy en día España es uno de los principales hubs que hay a nivel audiovisual, siendo el segundo más grande detrás de Pinkwood, de Inglaterra, y con este proyecto de Madrid Content City pasará a ser el primero si ya no lo eres ya.